Dijame escuchar tu voz más cerca Haz que mi dolor desaparezca Quiero dibujar en este lienzo De mentiras hoy de nuevo Amor Siento que puedo alcanzar Esta eterna ilusión ¿Cómo la debo de llamar? Aún no la puedo describir Antes de que tú rías y Me cargó mala perdición El futuro que gris será Encierro con ira y desesperación Fantasias anheladas Y engaños del ayer Si en verdad lo deseas Lo cumpliré Enterrado este amor enfermo En el corazón se ha desbordado Esta voz que reaga a mi alma Se escucha tan lejana Si el amor no fuera transparente Si el amor tuviera que romperse Al mañana lo necesitaría Solo te quiero abrazar Y engaños del ayer Y engaños del ayer